Ingrid Coronado aplicará toda la ley contra Ana Ferro. El departamento es mío. Ingrid Coronado no quita el dedo del renglón ni lo quitará. La conductora de televisión informó que continúa en la lucha por recuperar los bienes que, asegura, les pertenecen a sus hijos tras la muerte de su expareja, Fernando del Solar, el 30 de junio de 2022. Dijo que uno de los inmuebles lo habita a Ana Fierro, viuda del presentador argentino y aunque ha intentado tener contacto con ella, a través de varias maneras, no ha tenido respuesta de su parte y aprovechó las cámaras del programa ventaneando para advertirle sobre la situación legal que está por enfrentar. El departamento donde está es mío, está a mi nombre y he intentado por todos los medios posibles que me lo devuelva, pero no ha querido. Tendré que iniciar asuntos legales. No hay forma de que se apropie. Cuanto más tiempo pase, va a tener que pagar más. Es lo que he intentado que entienda, pero no lo he logrado, desgraciadamente, declaró. Al preguntarle cómo es que intentó